El PRD denunció una serie de irregularidades que sigue cometiendo la presidenta municipal de Tulum, Romalda Tzulcamal, para tratar de presionar a los trabajadores municipales y generar incertidumbre después de que su hermano, Marciano Tzul, perdiera la elección. El presidente estatal del partido, Jorge Aguilar Osorio, manifestó que tras no verse favorecidos con la elección, la presidenta municipal y su hermano siguen cometiendo anomalías, pues ahora pretenden sindicalizar a todos los empleados del municipio para tratar de presionarlos, ya que en la siguiente administración municipal no continuarán en el poder como suponían y con ello cubrir las ilegalidades que cometieron en el presente gobierno. Por su parte, el representante suplente del PRD ante el Consejo General del IECRO, Carlos Montalbán Colón, manifestó que los integrantes del Consejo Municipal de Tulum son ciudadanos a los que les hace falta capacitación en materia electoral y por ello se muestran débiles frente a los representantes del PRI, por lo que hizo un llamado al Consejo General para que vigile la actuación de sus órganos desconcentrados y sean una autoridad fuerte que no se deje presionar.